Lo de Messi fue como, ayer hay un programa que se llama So Much y que dice que hay una cámara oculta. Y yo todo lo que viví en esa convocatoria de la selección fue como una cámara oculta. Yo estaba buscando a Leandro. Te lo juro, por Dios. Y ahí es como que no podíamos creerlo, no podíamos creerlo porque decíamos, y lo dijo Yagi en una entrevista que después se hizo viral, vos tuviste tanto tiempo y no podiste ganar, y tu hijo en un año hizo lo que vos no hiciste en tantos años. Y sí, la verdad que eso fue algo que a mí... ¿Quién habla ahí? ¿Chaco? Sí, ¿quién habla? El Diego. ¿Qué Diego? Así, te lo juro. Te lo juro, Toño. ¿Qué Diego? Diego Maradona. ¡No. Amigos bienvenidos al canal de YouTube que gusto de saludarlos, un abrazo grande y hoy tenemos a un gran personaje del fútbol mexicano un querido amigo y además un orgulloso papá todo eso va englobado en Cristian Jiménez el de Chaco Jiménez, Chaco que gusto saludarte, igualmente muy contento de estar contigo y si no pude entrar por la puerta de lo agrandado que estoy muy contento, muy feliz le digo a la gente bromeando en la calle, le digo bueno ahora ya puedo salir a la calle y presumir todo, la verdad que fue un mes muy lindo fíjate que estábamos con las entrevistas al final del juego de la gran final de Cruz Azul y estaba junto a mi, estaba Chuy Corona y al ratito llegó tu hijo, pero antes de que ah no, ya había llegado tu hijo y me dice Chuy así en cortito me dice, no pude ser campeón con su papá, pero sí con él sí, 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 sí la vi a la entrevista y la verdad que yo estaba un poquito más alejado porque sentía de que yo tenía que estar alejado pasé muchos años en el club tengo amigos y compañeros que lograron ese ansioso título pero no quería opacar a ellos ni a mi hijo también y la verdad que bueno no tenía nada que ver también y sí lo vi a Chuy y la verdad que muy contento por el Cata por Chuy por Vaca que fueron los que más tiempo estuvieron en el club ¿qué significa Cruz Azul para Chaco Jiménez? porque digo estuviste en Veracruz América Pachuca ¿qué significa Cruz Azul? es como mi segundo amor ¿por qué digo mi segundo amor? porque bueno yo siento de que el primero es donde Utenbo claro donde me dio la oportunidad me hizo crecer futbolísticamente como ser humano y después el segundo voy a ser medio injusto con Pachuca también pero estuve mucho tiempo en Cruz Azul y se va generando un amor en torno a todo lo que vivía yo que no era no era nada agradable era todo poner el pecho a la adversidad a las burlas a un montón de situaciones que eso fue generando en mí más amor y era como decir bueno es mi equipo es el que me mueve como a ti el Atlante a mí me movía me mueve el Cruz Azul cuando juega Pachuca también me mueve Pachuca pero este era como en Pachuca se dio todo y fue menos tiempo pero tuve pude conseguir muchas cosas que fue ganar y en Cruz Azul todo lo contrario entonces te va generando un amor que es incondicional y un amor a puros golpes porque así fue oye Chaco ahorita que dijiste Boca tu primer amor efectivamente ahí trabajaste con Bianchi Bianchi fue el que te dio la oportunidad si claro si Carlos para mí fue una de las personas que que más agradecido estoy por la oportunidad que me dio a los 17 años ahora cuando fue mi despedida lo llamo por teléfono como a él como a muchos muchos amigos que yo tenía en el fútbol y algunos no podían estar y Carlos me dijo voy y yo no podía creerlo te lo juro no podía creerlo porque siempre le digo y yo a Margarita también su esposa le digo cada vez que me venía a hablar después de grande cada vez que me venía a hablar Carlos temblaba de la sola presencia que tenía que tenía él que tiene ¿no? era como que me ponía nervioso no podía mirarlo a la cara por lo que imponía y demás y ahora sí hablamos mucho y es más nos mandamos mensajes y por ahí me contesta un mes después porque se va está un tiempo en Argentina y un tiempo en Francia pero la verdad que muy agradecido me enseñó muchos valores el respeto al profesional el respeto a la mujer a la familia que eso es algo que la verdad que él lo tiene muy asumido y eso va aprendiendo también Enrique Mesa también es muy parecido y la verdad que muy agradecido con Carlos ¿Cómo nos divertimos con el maestro Bianchi en los mundiales que nos tocó? Fue a varios mundiales ¿no? Exacto pero no sabes o sea es un gran personaje porque sí es es muy es muy fácil de trato como tú lo sabes muy muy fácil de trato pero a la vez tiene sus ideas muy fijas ¿no? Él tiene sus ideas y no se mueve de ahí ¿no? No, no es impresionante y así vos lo ves y vos podés hablar de muchas cosas pero él impone una presencia una educación unos valores impresionantes y la verdad que en ese sentido Carlos es único porque puede podés hablar de cualquier cosa de cualquier situación y también se pone muy serio cuando habla de otras situaciones entonces tiene una mezcla importante interesante que bueno es un hombre con todas las palabras Fíjate una anécdota rapidísima estábamos en Corea-Japón en el Mundial y México había avanzado era el partido los días previos al partido con Estados Unidos esa derrota tan dolorosa ¿no? y entonces estábamos Carlos Bianchi Raúl Orbañanos y yo y estábamos íbamos a hacer un enlace a la jugada y le decía Raúl Orbañanos a Carlos Bianchi viene Rafa Márquez y decía Bianchi pero ¿cómo va a venir Rafa Márquez? a un día del partido con Estados Unidos está en concentración no lo van a dejar salir no lo van a dejar salir o sea yo no lo dejaría salir de ninguna manera y de repente ve caminar a Rafa Márquez para acá hacia donde estábamos y dice y dice Bianchi pero ¿cómo? si es a un día del partido son formas de ser son formas de manejar grupos sí ahora fíjate que uno cuando bueno ya empecé con el camino entrenador empieza a ver todas las metodologías y todo lo que se planea y más yendo por ese lado digo es cultural todo lo que pasó con Rafa es cultural digamos en México quizás se maneja de otra manera en Argentina sí es como el jugador de fútbol es su momento son muy cabaleros no lo puede sacar antes de una concentración se enoja es como en México en los años que llevo es como la prensa es un asociado muchas veces hay muchos jugadores que realmente tienen la posibilidad de hablar con con la prensa pero en Argentina es como un enemigo es como hay una distancia grande algunos no tampoco puedo decir todos pero en ese sentido es como que sí es más cultural digamos el mexicano es más y también tienen que ver mucho las televisoras digamos que influyen mucho en que los jugadores importantes de la selección en ese momento tengan que dar entrevistas que en Argentina por ahí también debe pasar en selección nacional pero en los clubes no sí de acuerdo oye regresando a ese domingo mágico que nos saludamos ahí en la cancha del estadio Azteca ¿cómo viviste esos 90 minutos? y bueno y más cuando entra Santi a la cancha he tenido partidos más estresantes todos los partidos con Santiago cada vez que lo veo se me suben las pulsaciones muchísimas me pongo inquieto y ansioso de que quiero que haga todo bien y soy muy crítico en el sentido de que por ahí muchas veces al querer que haga todo bien dejo de lado que tiene 20 años y eso cuando yo empiezo a mirar que tiene 20 años es como que digo bueno pará bajarle un poquito es un proceso normal claro y está en un club que hace 23 años y no sale campeón imagínate la presión que tiene y la verdad que ese domingo fue un domingo muy bueno hicimos una previa hicimos una previa con toda la familia con la familia la novia con la novia misma todo nuevo normalmente uno estaba inmerso en el fútbol en la concentración en los viajes nosotros hicimos la previa con mi familia sa carne asado que nunca lo había hecho y eso es algo maravilloso 40 años tengo y digo hacer una previa ir a la cancha en un micro porque nos fuimos con la camioneta con mi esposa al hotel y de ahí la familia seguía al camión y salía al hotel yo a todo esto aficionado nunca lo había vivido entrando al estadio Azteca como aficionado imagínate era toda una sensación nueva y extraña pero a la vez era como que sentía la presión de que no le transmitía a Santiago eso pero para mí era él no se daba cuenta él era como que vivía como un partido más y para mí era una historia todo lo que viví yo lo que vivió el club durante muchos años 23 años 23 años y ¿sabes cuál fue la yo creo que el beneficio que hizo que Santiago entre y que haga lo que hizo que tiene 20 años y no se detuvo a pensar porque nosotros normalmente los grandes en la final por ejemplo la del 2013 uno se pone a pensar en la concentración y maquina mucho el partido y un joven no un joven vive el momento más más acelerado y no le da tanta importancia y la verdad que fue fue muy lindo todo lo que vivimos increíble la verdad fue fíjate que quita 2013 me viene a la mente inmediatamente el momento en el que están reunidos ustedes y están reunidos en América después de el gol de Moisés o bueno autogol como lo quieran llamar pero bueno el empate ese dramático y se insistía mucho Chaco es el único que está reaccionando Chaco es el único que está hablando todos los demás están están congelados pues porque fue un momento bien duro no pero porque aparte anímicamente Toño fue una situación muy grande yo siempre tuve yo creo que quizás me vieron a mí pero Gerardo también tiene un carácter importante y los que Torrado Gerardo Amaranto también Memo a pesar de que él muchas veces lo criticaron porque no tiene una forma de ser diferente pero en ese momento sí fue un golpe anímico muy importante el gol de Moisés Muñoz porque ese partido si terminaba 3 o 4-0 a favor nuestro estaba bien claro pero bueno los últimos 4 minutos nos hacen el empate después es como que querías levantar pero ya venía de jugar 90 minutos con una carga intensa con la lluvia la presión y todo la verdad que yo tenía el hambre de sacarlo adelante pero también las piernas empezaron a jugar un factor importante y al fin y al cabo así fue después bueno los penales fueron que terminaron el título para América pero sí fue un momento muy muy difícil difícil en el sentido de que la mente juega un factor importante en todos los ámbitos y en ese momento anímicamente que América no empatara los últimos minutos sí generó en el factor anímico de la mente generó un bajón pero bueno jugamos el tiempo extra y fuimos a los penales y la verdad que fue una más allá de que hoy entiendo en ese momento me enojé mucho lloré mucho y descargué mucho y entiendo de que a veces se gana y a veces se pierde y es normal pero bueno la afición también creo que fue la que más le dolió no le dolió muchísimo obviamente pero así como disfrutó ahora en la final de este torneo oye nada más como curiosidad y Santi vio ese juego estaba en el estadio estaba en el estadio sí 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 ¿qué tenía? tenía tenía a ver 2013 13 años 13 años y bueno justo mi esposa me dice bueno sabes lo que lloro porque mi esposa contaba a gente que estábamos en esa comida antes previo a la final y le decían no sabes lo que lloró Santiago ese día y era como que y cómo se da cómo cambia la situación de que ahora yo lloré de emoción sí claro él lloró de tristeza por una derrota y yo lloré de emoción por una victoria entonces fue algo mágico la verdad estamos envueltos por esa situación con Santi más allá de que yo creo que ese título este título opacó toda mi carrera digamos es como que tapó todo porque fue no había sentido una felicidad más linda de verlo salir a correr fíjate que y el otro día me dice mi señora pone algo en la tele y pongo el canal TUDN estaban pasando la repetición y ahí nos quedamos a verlo claro y cada vez que lo vemos pongo la repetición y lo veo y la última imagen es cuando no sé cómo se llamaba el árbitro sale y pita al final Santi sale corriendo para no sabía para dónde y ahí es como que no podíamos creerlo no podíamos creerlo porque decíamos y lo dijo Yagi en una entrevista que después se hizo viral vos tuviste tanto tiempo y no pudiste ganar y tu hijo en un año hizo lo que vos no hiciste en tantos años y sí la verdad que sí pero eso fue algo que a mí hoy me tiene no feliz feliz de la vida porque porque al final de cuentas los que somos padres pues sabemos que nuestros logros son importantes pero los logros de nuestros hijos son más importantes todavía sí 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 ni hablar yo no sé yo creo que hay una emoción más importante en mi vida que fue el nacimiento de mis hijos creo que eso marcó un antes y un después de todos de todo y en la emoción pero esto que hizo Santi fue y ahora bueno cuando se reciba mi hija Agustina quizá y Sofía también va a ser pero los logros de los hijos son no te llegan y la verdad que te marca mucho oye Chaco hablando acerca de este recorrido que tuviste muy bueno en el fútbol mexicano realmente muy bueno cuando se habla de Cristian Jiménez se habla de un futbolista que vino a realmente dejar huella en nuestro fútbol ya nos dijiste que Cruz Azul te marcó que Pachuca te dio los títulos América y Veracruz yo creo que son diferentes los momentos yo creo que a todos nos pasa de hay momentos donde todavía no tenés la madurez suficiente para afrontar la situación lo de Veracruz es la oportunidad de llegar a México llegué a yo decía ¿a dónde voy? a un proyecto serio digamos un proyecto como el de Veracruz que me habían vendido de una forma y cuando llegué no había proyecto digamos era era una si bien el club estaba estructurado y demás pero había refuerzos muy buenos muy buenos y le apuntaban al título con bueno con Gustavo Parente y Rafael Herrera que yo no podía entender que no sabía mucho de fútbol Rafa pero apostó pero que tal de toros no de toros sí y y la verdad que que fue como llegar y consolidarme en un club la verdad que hoy ya a la distancia con tantos años en México digo ¿cómo hicimos para competir con los grandes equipos? bueno no había tanta la diferencia económica en el sentido de los jugadores en el caso de Guignac en Tigre hay equipos que tienen económicamente son muy muy grandes los valores que los los chicos pero en ese momento era muy parejo e hicimos algo ilógico en tan poco tiempo y ahí descubrí bueno lo que era México y es como que yo empecé a decir bueno yo me quiero quedar que Europa y en mi mente estaba Europa y digo no me encanta y era como que yo quería empezar de menor a mayor y seguir escalando y escalando y escalando y tuve oportunidad de irme a Europa y no yo estoy feliz acá y mi familia también y lo disfrutamos y también veía que el fútbol en sí a mí se me acomodaba bien se me acomodaba bastante entonces digo es un país donde realmente quiero hacer raíces quiero que mi familia crezca acá y después pasa lo de la América lo de la América a mí me llega en un momento donde si vos no estás preparado mentalmente para asumir la responsabilidad que tiene la América es muy difícil llevarlo yo era un extranjero y un extranjero desde el primer día te piden que rindas y yo llegué a un equipo ya armado campeón yo imagínate que en mi posición donde jugaba naturalmente viniendo de Veracruz jugaba Germán Villa Pavel Pardo Irene Osoares Juan Temo el Piojo López y Clever Wood ¿cómo hago para jugar? hicieron como 60 puntos entonces yo creo que me llegó en un momento de inmadurez puedo decir futbolística donde yo creo que si América me hubiese llegado un poquito más adelante yo creo que hubiera sido alguien importante pero lo hubiera no existe pero creo que tenía las condiciones para poder hacerlo pero la realidad es que muy agradecido con la gente de América yo tengo una relación extraordinaria con Joutemo con Clever con el Piojo con Duilio con Pavel con Germán con Memo que son referente importante del fútbol mexicano y la verdad que eso me ha hecho crecer también como futbolista y también con John De Luisa que John De Luisa para mí fue una persona como Mauricio Culebro que fueron lo que en su momento apostaron en mí pero no estaba en sus manos el que yo tenga mi continuidad más allá de que ellos querían que continúe y bueno nada después lo que son la vuelta a la vía me voy a Pachuca y al año estoy jugando la final contra América contra mis compañeros mi ex compañero y le ganamos esa final en el 2007 increíble así es de caprichoso el fútbol hablando acerca de selección mexicana Chaco cuando empieza a moverse la idea de que Cristian Jiménez pueda ser parte de la selección mexicana obviamente te motivaba me supongo que te motivaba pero pues como pasa normalmente y ahora estás sucediendo con Funes Mori por ejemplo hay voces que dicen sí hay voces que dicen no ¿cómo viviste esa etapa? y la viví como la de estar viviendo Funes Mori con mucha bronca por todos los comentarios y las cosas que que se decían en mi caso particular el tiempo me dio la razón yo he retirado después de dos años sigo en México amo México no me voy de México mis hijos son mexicanos mi vida está en México entonces porque muchas veces se dice mucho ¿no? porque no tiene o es por conveniencia o es porque no tiene la capacidad pero bueno yo jugué doce años en México ¿me entendés? mi vida se hizo en México y yo fui muy criticado en su momento porque obviamente que que era un factor importante para la prensa para pegarme y y ya la verdad que me generaba un poquito de bronca pero a la vez como que me decía no es el momento donde yo puedo retribuir todo lo que me ha dado México y así fue digamos no me naturalicé para para jugar en la selección es algo ilógico si me naturalicé para sentar raíces acá por lo que sentía por el país y bueno así se dio y yo creo que hoy lo que está viviendo Funes Mori es algo injusto para mí ¿no? hablo en lo personal porque bueno hay que dejar que las cosas sucedan México es un país maravilloso y que siempre ha abierto las puertas a los extranjeros de muy buena manera y nosotros estamos agradecidos a eso pero ¿por qué uno tiene que estar criticando a una persona que se quiere naturalizar porque ama un país? ¿por qué tiene que juzgarlo antes de tiempo? y eso fue lo que pasó conmigo entonces en ese sentido yo creo que tiene lo mismo derecho tiene la ley lo avala de que él va a ser mexicano y después bueno obviamente cada uno actúa de la manera que quiera ¿no? pero la realidad es que nosotros como seres humanos como donde no no nacimos en México pero queremos que nuestros hijos tengan estas raíces que crezcan acá ¿y por qué no aceptarlo? yo digo no hoy yo no soy quien porque tampoco yo no nací en México porque me siento mexicano no eres mexicano me siento mexicano pero en ese momento era como que por conveniencia ¿no? ¿por qué por conveniencia? porque por conveniencia yo podía elegir una naturalización es paraguayo por ejemplo ¿me entendés? porque mi papá y mis abuelos son paraguayos todas las cosas así que van sucediendo y que vos decís bueno bienvenido ven ven y yo te abrazo y después bueno está el hecho de que lo que sentís yo el día que yo entré al Estudio Azteca contra Honduras yo sentí el himno nacional y se me puso la piel de gallina se me puso la piel chinita porque digo gallina es como gallina es chinita me entiendo y ver esa cantidad de gente porque yo antes había ido a ver España-México cuando fue Enrique Mesa que fue el homenaje que fue un amistoso no sé si recuerdan y yo miraba el estadio así y decía uy que lindo hermoso y al tiempo tuve la oportunidad de estar ahí adentro y yo la verdad fue poco pero lo disfruté lo defendí y me morí por la camiseta de la selección por el país y hoy pasa con Santiago entonces en el caso particular mío digo tuve la experiencia conmigo de decidir que quiero naturalizarme mexicano y jugar por el país y jugar por México y hoy mi hijo a pesar de todo lo que se habló tuvo la oportunidad de tener un llamado si yo en su momento no tuve bueno mi hijo tuvo la oportunidad de tener un llamado directamente de la selección argentina y él decidió México entonces el tiempo me dio la razón y que a veces me juzgaron no sé por qué esa es la razón oye Chaco pero también si tuviste llamados a la selección de Argentina si estuve llamado cuando eras más más chavito más chavo sí sub-17 sub-20 pero después ya no ah estuve en la selección con la mayor siempre fui la idea de que y en esto quiero ser claro siempre fui la idea de que la selección tienen que ser tienen que ir los jugadores nacidos en un país pero después cuando empezás a estar involucrado en una situación real es todo lo contrario todo lo contrario en el sentido de que si uno ama algo yo en este caso amaba a México amo a México amaba digo amo a México pero estoy hablando de pasado como seleccionado cuando me llamó el Chepo para invitarme dije claro y me encanta y la verdad que así fue oye volviendo un poquito a esta época de pues cuando estuviste relacionado con selecciones menores argentinas fue ahí cuando hiciste muy buena amistad con Messi que fuiste compañero de cuarto de Messi sí lo de Messi fue como ayer hay un programa que se llama So Much y que dice que hay una cámara oculta y yo todo lo que viví en esa convocatoria de la selección fue como una cámara oculta yo estaba buscando a ver a dónde te lo juro por Dios yo estaba buscando a ver a dónde está la cámara porque lo que me pasó fue algo extraordinario me llama Maradona que era el técnico que era el técnico yo llego y llego a a a AFA al predio de Seiza y me siento yo fui uno de los primeros en llegar y yo me senté en la banca con con mi ropa y empieza a llegar Perón Macherano Sanetti Messi y yo era como que te lo juro por Dios coño no quería ni yo así miraba y miraba así y encima llegaban todos y yo a mí no me conocía la verdad quizás sabían de mi nombre pero no me conocían de México bueno fuimos con Fede Vilar y bueno pasa eso y empiezo a entrenar y yo no podía creerlo te lo juro por Dios yo seguía anonadado con todo lo que estaba viviendo y de repente jugamos nosotros con Ecuador nos jugamos con Colombia en cancha de River y Agüero se lesiona y yo había estado solo en la habitación en la concentración nos vamos a Ecuador otra vez un avión grandísimo charter me invitan a jugar el truco a las cartas y hago pareja con Sanetti perdón la palabra yo digo todo lo que estaba viviendo yo estaba inmerso ahí tac 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 y jugaba recuerdo que era Milito y no sé quién era otro bueno llego a Ecuador entonces cuando dan llegamos al lobby y dan las habitaciones ¿qué habitación tengo? bueno por ejemplo no recuerdo bien la habitación pero decía 406 habitación ¿con quién estoy? ¿con quién crees? en la habitación con Messi con Messi te lo juro digo yo creía mirando dónde está la cámara me toca la habitación con Messi porque Agüero no había viajado yo estaba solo era su compañero siempre y Agüero y le preguntan a él si él tenía algún inconveniente de ir conmigo o no porque era algo no pues imaginate que yo llegara a la habitación porque era mi compañero durante tres días iba a ser mi cómplice nada y bueno ahí estaba yo y yo ya me hacía el canchero ¿no? ¿y cómo estás? allá Puyol y todo eso no tenía te lo juro y es un pibe un pibe sencillo y yo lo miraba ¿viste? miraba los cuadros el gemelo sabía a ver si notaba algo raro ¿no? y él nada que ver él muy bien conmigo y bueno viví tres días con él así de verlo ¿viste? no podía creerlo y tengo una anécdota con Otamendi que lo tienen que contar en algún momento Otamendi yo era conocí a Vilar y conocí a Carlitos Teve que fue jugó conmigo en Boca de repente mi habitación por ejemplo estamos así Messi está en la cama esta y hay una pared que no ves la entrada y yo estoy de este lado entonces golpean la puerta ¿sí? ¿está el Chaco? Nico Tamendi ¿viste? sí, acá está pasa yo nunca había dirigido nunca me había dirigido la palabra con Nico Tamendi nos habíamos saludado de estar en la concentración hablar poco y nada y es una anécdota muy linda y de repente se viene y se sienta al lado mío y Messi estaba acostado ahí y me dice Chaco ¿todo bien? sí, todo bien ¿vos? ¿todo bien? sí, todo bien Messi todavía seguía acostado ¿y en México qué tal? no, bien y él estaba en Vélez estaba en Argentina todavía era Chaco y dice va me voy a animar ¿me tomás una foto con Messi? y me levanté y yo me hubiera dicho antes perdimos como 5 o 10 minutos estaba Messi ahí y ven y ya y ya le digo ya que estoy a mí también tomame una foto y vos sabés que perdí la foto no me digas le voy a pedir a Nico a ver si la tiene y son historias que no lo podía creer y al año él vino a jugar un partido de beneficio al Estadio Azul y me mandó a llamar y estuve con él en el hotel como una hora estuvimos hablando me dio su número de teléfono todo ¿vos crees que alguna vez me animé a llamarlo? era una tentación ¿viste? acá lo tengo mirá ¿a quién tengo acá? y decía Leo Messi nunca lo llamé habrá cambiado ya el número pero fue una historia que hasta el día de hoy yo no sé si se debe acordar de mí o quizás sí pero tengo ganas ahí en algún momento ahora que no juego ir a Barcelona y ver cuál es la reacción a ver si se acuerda o no qué buena historia qué buena historia obviamente cuando eres joven o cuando empiezas a incursionar y empiezas a ver Chaco seguramente le pasa a Santi que de repente ve a Chuy Corona y a Chuy Corona lo vio de 13 años en el palco viendo los partidos de Cruz Sur o la final de esa de Cruz Sur América y de repente está jugando con él entonces es normal es normal hay una diferencia entre Chuy Corona y Messi no 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 pues sí la verdad que sí pero sí sí es tal cual Santi me dice mucho y hablamos mucho con Santiago y él le tiene mucho respeto a Chuy le tiene mucho respeto al Cata en general a Pablo Aguilar a lo más grande y sí a mayor menor medida más o menos las situaciones que uno que uno vive pero tiene razón Messi es otra cosa es como que sí porque Toño la realidad es que yo estuve tocado y este pibe está tocado también digamos Santi yo estuve con Messi con Maradona digamos es como ilógico digamos que ¿qué hago yo acá? en una por ejemplo en el análisis del rival que Maradona lo daba y yo estaba imagínate en un lugar como este con sillas Maradona dándote el análisis del rival y yo miraba acá al costado y tenía a Macherano y miraba acá al costado y tenía a Messi y miraba para atrás tenía a la Bruja Verón y después tenía a Geis y tenía al Pupi Zanetti yo digo ¿qué hago acá? te lo juro por Dios era como decir alguien Dios habló con Maradona y le dijo llévatelo a este por lo menos una semana algo hice bien para que esa semana me premiaran ¿me entendés? porque fue algo algo muy grosso la élite de la élite no, no, no era no, no no te puedo venía de estar con a ver ¿cómo te lo puedo decir? con Gabriel Caballero con Damián Álvarez que eran mis compañeros en Pachuca Jaime Correa a estar con Messi Mascherano Sanetti hay una diferencia abismal entonces fue y encima tengo anécdota para contarte no sé si tenés tiempo no, por favor cuando me llama Maradona la selección nosotros vamos a jugar a Guadalajara y yo normalmente cuando llego a los hoteles apago el celular en la siesta bueno y ese día me quedé sin batería entonces pongo a cargarlo y no lo apago y suena el teléfono como a las 3 de la tarde voy y atiendo el teléfono sí ¿quién habla? yo mal humor porque justo me va a y hay algo que no me pueden hacer es molestarme con el tema de la siesta ¿quién habla ahí? Chaco ¿sí? ¿quién habla? el Diego ¿qué Diego? así te lo juro te lo juro Toño ¿qué Diego? Diego Maradona y yo ya cuando me dijo Diego yo ya le sentí como vos ya notaba una voz conocida no la sacaba cuando me dijo Maradona es como que dije hay como el que le bajé un poquito de pero no le bajaste completamente no, no no, sí le bajé te lo juro Toño imagínate Maradona nunca me había llamado sí fui fui en su momento cuando él volvió a Boca fui alcanza pelota de él cuando él entrenaba con Ben Johnson y después nunca más y hola Diego ¿cómo está usted? así ¿viste? ¿te quitó el sueño? no, no se me quitó el sueño y yo no podía ni hablar te lo juro por Dios y y me dice bueno te venimos siguiendo nosotros venimos de un proceso importante en selección y te venimos siguiendo y la verdad que empezamos a buscar a los jugadores que mirá las cosas que tenía el tipo porque era era muy bueno todo lo que planeaba él decía nosotros venimos de perder 6 a 1 con Bolivia en la altura y necesitamos los mejores jugadores que se adapten a la altura porque íbamos a jugar a Ecuador y y vos estás en en esa lista ¿tienes ganas? ¿cómo Dios? claro que sí ¿cómo no? bueno la lista va a salir dentro de 3 semanas no tiene que saber nadie ¿cómo hago para aguantar 3 semanas para decir que me acabas de llamar Maradona a la selección argentina te lo juro por Dios encima le digo bueno lo único que voy a hacer le voy a llamar a mi mujer y se la voy a contar ahora no quería contarle a mi mamá porque se iba a enterar todo el mundo te lo juro por Dios entonces cuando yo llamo le digo no sabes le digo ¿qué pasó? no, no sabes pero prometeme algo no vas a contar nada no, no, no decime en serio me acabas llamaba Maradona para ir a la selección argentina y por que 10 segundos como que se quedó mudo el teléfono digo mamá estás ahí y empezó a llorar empezamos a llorar todo porque es como algo en ese momento era ilógico era ilógico todo el contexto todo lo que estaba viviendo pero fue fue algo maravilloso y y bueno nada las tres semanas ya me podía gritar y mi mamá ya era yo llegaba ella era más famosa que yo en todos los diarios pero fue fue una historia muy bien muy padre la verdad muy muy padre oye Chaco la experiencia como técnico ahora que estuviste en Cancún bien bien la verdad que era algo que que quería afrontar me gusta mucho la cancha quería saber si yo estaba con la capacidad que tenía del aprendizaje de prepararme de aportar todo lo que viví como jugador de fútbol y tener la oportunidad en un equipo que recién empezaba y la verdad que fue fue algo muy lindo muy muy bueno en todos los aspectos en el crecimiento mío tanto en la gestión como en la metodología cómo trabajamos cómo afrontamos la situación de la pandemia un montón de factores que fueron muy lindos en todos los sentidos me quedé con ganas de seguir me quedé con muchas ganas de seguir porque a veces por diferentes circunstancias no se pudo continuar con el proyecto pero me sentí muy muy a gusto tengo yo creo que tengo muchas cosas que aportar a muchos jóvenes y eso me da muchas ganas de seguir capacitándome aprendiendo de involucrarme de lleno a esta profesión que es tan tan linda y ahora bueno estoy en en una pausa donde en México es muy difícil es muy son muy escasas las oportunidades para los técnicos mexicanos y eso lo tengo que yo cuando lo veía como jugador y hoy lo que lo estoy viendo como entrenador es complejo ¿por qué? por una situación normal de falta de experiencia entonces nada uno tiene que seguir preparándose y en algún momento si llega si no seguir o buscar por otro lado pero la verdad que yo me considero que hicimos un buen trabajo no un gran trabajo un buen trabajo en un equipo que era nuevo con con muchos jóvenes que le aportamos valores le aportamos una idea futbolística una idea futbolística perdón un convencimiento también que no es nada fácil y bueno a esperar ¿y los medios? ¿te gustó estar ahí en Fox Sport? me gustó la verdad que con todo y que tienes que aguantar a André Marín vos sabés que mucha gente me dice en la calle decirle a Andrés que no no es bueno la verdad que se han portado muy bien conmigo y me gustó en el tema de de que mi si bien yo me sentía mucho muy cómodo en la cancha donde iba a los partidos pero el programa principal a donde yo tenía que estar era la última palabra y era como era el roce constante entre los periodistas y los exjugadores ¿me entendés? entonces era como que uno tenía que buscarle la vuelta y al principio sí fue contrastante porque me enojaba mucho me enojaba mucho con hasta que aprendí un poquito a manejar la situación del enojo pero la verdad me encantó me encantó como me llevaron como me acompañaron en el proceso me gustó me gustó muchísimo y bueno obviamente tú quieres ser técnico pero en caso de que no hubiera nada ¿regresarías a trabajar en la tele? no me he planteado me sentí muy cómodo pero yo si afronto una situación en este caso el tema de que me gusta como el ser entrenador obviamente que voy a buscar hasta la última estancia de seguir progresando por ese camino también es cierto de que si en algún momento ya no se presenta la oportunidad vos tenés que buscar laburar tenés que buscar trabajar también claro y si hay algo que me siento cómodo también es en la televisión y si podés aportar es mucho mucho mejor y si si está capacitado y si seguís aprendiendo no es una cosa por la otra ¿no? obviamente que uno está activo y se siente joven para poder aportar un montón de cosas tanto en los dos rubros pero hoy siento de que la cancha es lo que más me tira es lo que he vivido durante mucho tiempo me he preparado me he capacitado podemos hablar horas y horas de fútbol que a mí me encanta eso en este caso en este momento no se me pasa por la cabeza volver a la televisión quizá un poquito más adelante sí no tendría ningún problema pero hoy siento de que mi lado está en la cancha Chaco muchísimas gracias por favor una firma antes de que te vayas tenemos tenemos colección acá no, no, estoy viendo es hermoso sí, la verdad mirá si algún día dirijo el Atlante bueno oye ¿Vilar va a Cancún? sí Fede va estuve en la oportunidad mira con Vilar tenemos una historia muy particular gracias Vilar estuvo conmigo en las fuerzas básicas de Boca él vivía en la casa club conmigo ah mira después bueno él vino a México primero y después yo llego a México nos convocan a los dos en la selección nacional a la argentina nos convocaron a los dos y ahora yo me fui de ser el entrenador de Cancún y volvió y llega él sí, sí, sí así que algo particular ahí tienen ahí tienen una una liga sí, sí, sí pues los atlantistas le decimos San Vilar por cierto y aparte él quiere mucho al Atlántico también sí, yo lo sé y bueno están los dos en Cancún bueno en su momento él salió campeón ahí en Cancún exactamente así que seguramente le irá muy bien Chaco qué placer como siempre un abrazo grande a la familia y que haya muchos éxitos a continuación para ti por supuesto para Santi y para toda la familia gracias somos muy privilegiados de tener una familia como la que tenemos y de estar en un país tan maravilloso como es México Cristian Jiménez con nosotros gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en el canal de YouTube y por supuesto estén pendientes para el siguiente capítulo gracias Cristian gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.